Quiero darle la bienvenida hasta ahora a Álvaro Navas, como les decía, politólogo, abogado y analista de la Casa de Quico. El asunto por la Casa de Nariño sigue lloviendo, nada que escampa, no se resuelve, digamos, la sensación o el ambiente político que hay. Por supuesto que se siente a nivel nacional, lo siente la gente, y digamos, eso tiene unas derivaciones. Uno dice, por allá en Bogotá pasan cosas, pero eso aquí, mi vida sigue normal, pero eso tiene unos impactos, digamos, unos coletazos que impactan en la realidad. Ya les vamos a decir cuáles son, pero digamos, hagamos rápida una descripción de ese ambiente político que atraviesa hoy, que se agudiza con la muerte en extrañas circunstancias, pese a que ya el presidente dijo que fue a través de un suicidio, pero la investigación no ha confirmado eso. de él, el teniente coronel de la policía, ha adscrito a la seguridad de Palacio y que estaba relacionado con el caso Laura Salavia y las chuzadas. Bueno, este momento es un poco particular, es la primera vez en muchos años que Colombia encuentra una situación en la cual el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Y por otra parte, la favorabilidad del gobierno se ha venido erosionando, es decir, hay una dimensión política afectada y hay una dimensión social que también está afectada. Y esto se expresa básicamente en que el primer año es el año donde más capital político tiene el gobierno y tiene la posibilidad de, pues, de lograr que su agenda prioritaria pueda ser tramitada ante el Congreso. Para eso se requerían unas mayorías, el gobierno había armado una coalición, esa coalición se fracturó. Y hoy lo que hay es una gran incertidumbre, Yair, realmente la percepción que se tiene es que muy difícilmente las reformas que se están tramitando en esta legislatura van a ser aprobadas. Eso, lógicamente, va a afectar la favorabilidad del gobierno. Pero al mismo tiempo el gobierno tiene una tendencia, como lo demostró en días pasados, a portarse como si fuera un actor político y no un jefe de gobierno, invitando a movilizaciones, a manifestaciones. Que pueden tener un efecto simbólico, pero que en términos prácticos es muy poca la incidencia que tienen. Y es poca la incidencia que tienen porque los ciudadanos no votan en el proceso parlamentario, lo hacen los congresistas. Y por otra parte, también está el riesgo de que la oposición termine manifestándose y entonces tendríamos, digamos, una situación prácticamente de inviabilidad de la agenda, porque los actores se van a radicalizar. En la medida en que la oposición perciba que le está yendo bien y a portas de unas elecciones que tenemos aquí en octubre, pues es factible que no solamente esta legislatura quede comprometida en cuanto a sus resultados, por, lo hemos dicho, esta agenda de reforma, la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional pueden terminar metidas en un archivo esperando mejor suerte en la próxima legislatura. Pero esto precisamente tendría un efecto sobre el proceso electoral, porque algo que nunca había pasado en Colombia es que las elecciones locales se conviertan en un termómetro nacional. Normalmente lo local y lo nacional obedecen a lógicas políticas distintas. Y aquí podría darse un escenario complejo, porque todo indica que las principales ciudades, el país de las principales 10 ciudades, no ganarían los candidatos al gobierno. De hecho, ya en Bogotá, donde Petro tiene una base electoral fuerte, ya Bolívar prácticamente le hizo el quite y la izquierda está buscando un candidato y no lo encuentra. Los verdes tampoco tienen un candidato. Y entonces esto podría ser una cosa que hace seis meses nadie se hubiese imaginado. Es que a la segunda vuelta, porque hay que aclarar, en Bogotá va a haber segunda vuelta por primera vez. Es la única ciudad que tiene ese mecanismo. Es factible que pasen dos candidatos, uno de centro derecha y otro de derecha. Lo que ocurrió la semana pasada con las marchas convocadas para el miércoles que hubo en Bogotá, bueno, en varias ciudades del país. Incluso aquí en Cartagena hubo una importante, digamos, suma también a esta marcha a nivel nacional. Eso, de alguna manera, también se pintaba como un termómetro de ese apoyo popular del presidente Gustavo Petro. Si bien las imágenes que se conocieron ahí en la carrera séptima, en la Plaza de Bolívar, fueron de algunas, de una gran cantidad de personas, de personas no fue multitudinario como en otras oportunidades. Incluso cuando el presidente Petro, en ese entonces, como alcalde de Bogotá, hacía sus discursos de balcón ahí, en la alcaldía de Bogotá, en la plaza, al acostado occidental de la Plaza de Bolívar. Y incluso en su posesión, digamos, ese movimiento de masas no se dio, está mermando ese apoyo popular de lo que él llama, porque es apoyo popular de la gente en las calles, o definitivamente la gente se está como aburriendo, digamos, de ese poder del discurso, de esos repetitivos discursos en la calle y está diciendo, bueno, necesito más hechos concretos y menos discurso. Mira, estas manifestaciones hay que llevarlas a su justa medida y a su valor más simbólico que político. Por Petro votaron más de 11 millones de colombianos. Ahí hubo... Y por el que perdió 10. Sí. Y el que perdió 10, que era un candidato que todavía uno se pregunta cómo alguien como Hernández llegó a la segunda vuelta. Llegó hasta allí, sí. Eso muestra, digamos, la crisis de liderazgo que hay en el país. Y en esas manifestaciones, sumando todo el país, no sé, algunos dicen que podrían ser 30, 40 mil habitantes, manifestantes, sumando Bogotá. En todo el país. En todo el país. Pues eso es insignificante. Ah, sí. Ahora, está el tema de las encuestas. Las encuestas están mostrando que hay una caída en la favorabilidad del gobierno. Caída que, como se ha advertido con anterioridad, no obedece a hechos concretos, sino a los efectos de un discurso que ha generado reacciones en el país. Y esto, porque si lo contrastamos con los indicadores económicos, estamos viendo que el dólar está bajando, la inflación está bajando, el desempleo está bajando. Y, pues, sorprende que a pesar de que esos indicadores son positivos, pues la percepción que se tiene del gobierno no tiene, digamos, una base en la realidad, sino una percepción que tienen los ciudadanos del poder presidencial. Y cuando hablo del poder presidencial, es que un presidente es el líder de una nación, es un jefe de gobierno, y en el caso del régimen presidencial colombiano es un jefe de Estado, pues el presidente no puede enfrascarse en un debate político en donde todos los días está asumiendo posiciones políticas y no posiciones de gobierno. Entonces, esto ha ido erosionando, digamos, la favorabilidad del gobierno y afectando su propia gobernabilidad. Antes hablabas sobre la apuesta a nivel legislativo que le ha dado el gobierno nacional a sus tres, digamos, grandes reformas iniciales, que son la pensional, la laboral y la de salud. El próximo 20 de junio, la próxima semana, se termina ese periodo de sesiones del Congreso. El nuevo presidente del Congreso, Alex López, está diciendo que eventualmente se estarán llamando a sesiones extra, no se sabe cuántos días, si tres, cinco, o si peguen una legislatura con la otra que arranca el 20 de julio. Hay un periodo de descanso legislativo de un mes en esa parte del año y que lo que se pretende es dejar vivos, por lo pronto, obviamente ya no alcanza a ser aprobada en su totalidad, no va a pasar eso, pero por lo menos que queden vivos todas las tres reformas con un, por lo menos un debate, ya la reforma de la salud queda ahí, puede seguirse tramitando en la siguiente legislatura. Pero están las dos, sobre todo una que causa mucha reticencia también, es el de la reforma laboral. La pensional todavía tiene, digamos, tiene un poco más de consenso, pero la laboral también va a botar chispas, sobre todo con los empresarios del país, que eso no lo va a tener tan fácil, digamos, porque ya es un sector mucho más amplio, no como el de salud, que era más reducido, pese a las billonarias cantidades de recursos que hay sobre este ítem particular. Pero es la pensional, es la laboral la que, donde van probablemente a sacar más chispas en esas discusiones. Si estas reformas no son fáciles de hacer, la reforma laboral tiene un problema complejo y es que en el momento actual estamos en una transición económica que obedece a factores tecnológicos. Eso está cambiando el mundo laboral, el mundo de la formación, el mundo del emprendimiento y la flexibilidad que requieren los nuevos emprendimientos en Colombia y a nivel mundial implica que cuando tú reglamentas estableciendo condiciones para formalizar el empleo, eso se termina volviendo barreras que impiden el desarrollo empresarial. Y aquí podría darse un fenómeno complejo porque, por ejemplo, uno lo ve en el caso del turismo. En el caso del turismo eso tiene olas, tiene picos que son de alta rentabilidad, de alta productividad y hay otros que son mucho más planos. Tú no le puedes exigir un hotel que tenga el mismo personal durante el año cuando el hotel no va a tener la misma tasa de ocupación. Igualmente pasa con los sistemas de transporte, las compañías aéreas y Colombia, digamos, tiene una economía que tiene unos altos niveles de informabilidad y tratar de llegar a la formabilidad, a formalizar el empleo a través de una ley puede terminar teniendo efectos contraproductivos. Y es algo complejo porque normalmente cuando uno va a hacer una reforma de este tipo, se dialoga con distintos actores, con los gremios, se hacen estudios, análisis. Los estudios que se han hecho, entre esos uno del Banco de la República pone manifiesto que se podrían perder entre 400 y 500 mil empleos como consecuencia de la reforma. Hay que ver que en Colombia también la suerte de las microempresas demuestra que el emprendimiento en Colombia es de muy difícil éxito. Acaba de salir un ranking internacional de la facilidad que puede tener una empresa para nacer a nivel internacional y demuestra que Colombia está en el puesto quinto. O sea, de los países más difíciles para crear una empresa es Colombia. Si ahora se establecen nuevas barreras de naturaleza laboral, obedeciendo unas lógicas que son, a mi modo de ver, la de los años 60, donde hubo una era de expansión económica en Europa y en Estados Unidos, donde se llegó a la conclusión de que era necesario proteger el empleo, crear mejores condiciones laborales. Pero cuando estamos en un momento como este, pues es muy complicado, Jair, y los resultados que podría tener esto podrían ser desfavorables para el gobierno. Un gobierno cuya tasa de desfavorabilidad ha bajado considerablemente, si esta reforma llega a tener efectos todavía aún más graves, pues aquí podríamos vernos en una situación sin precedentes en Colombia en donde un presidente termine sin mayoría en el Congreso y con una tasa de favorabilidad extremadamente baja. El otro asunto, digamos, para ir concluyendo esta conversación rápida del ambiente de lo que pasa a nivel nacional, esta relación entre el gobierno Petro, o en específico más bien el presidente Gustavo Petro, y algunos medios de comunicación y algunos periodistas. ¿Usted cómo analiza, cómo, digamos, entreteje lo que está ocurriendo ahí? Sí, está amenazada, digamos, la labor periodística, que si bien algunos han sido del periodismo, yo sí quiero meterme allí, digamos, no es que seamos oficialistas o de oposición, sino que debería funcionar siempre para todos los gobiernos, y específicamente en este, se ha hecho un trabajo mucho más arduo, mucho más inquisidor, por llamarlo de alguna manera. Pero, digamos, pero forma parte de la naturaleza del periodismo. ¿Se cree que se está tomando el presidente Petro muy personal la postura de algunos medios frente a estos hechos graves que ocurren alrededor de su gobierno? Mira, el papel de la prensa en una democracia es fundamental, y es fundamental porque es esencial que alguien le formule al gobierno interrogantes que tienen que ver con valores y principios esenciales para una sociedad. Se ha dicho y se ha repetido muchas veces que los periodistas tienen que ser objetivos, eso no implica que tengan que ser imparciales, porque imparcial es ser neutro, y evidentemente, si hay un gobierno que decide tener una política criminal, no puede decir el periodista, no, yo soy neutro, yo no me pronuncio sobre esa política, no. Si ese periodista es leal a lo que dice la Constitución, donde el sentido último de una democracia es la protección de los derechos fundamentales, pues ese periodista tiene que decir al gobierno, usted está desarrollando una política criminal. En este caso, digamos, Colombia es la democracia y el régimen republicano que más continuidad ha tenido en América Latina es la independencia. Y en Colombia, uno de los grandes activos que tenemos es un sistema de comunicación abierto, pluralista, en donde tenemos diferentes medios que obedecen cada uno, lógicamente, a posiciones. Uno no puede comparar la posición de una revista como Semana con una como Cambio. Pero lo que enriquece el panorama es que exista cambio... Es la diversidad de posturas editoriales. Exactamente. Entonces, el presidente, yo lo que creo es que él tiene una percepción errada del rol que tienen los medios en una democracia. Los medios no son comités de aplauso y tampoco pueden convertirse en lapidadores profesionales del gobierno. Tienen que tener una posición que incluso al mismo gobierno le puede servir. Porque si el gobierno escucha y valora las apreciaciones que se están haciendo en los medios, pues puede corregir errores e impedir que la desfavorabilidad que puede tener se termine aumentando. ¿Cómo siente, vive, digamos, cómo impacta todo esto que ocurre a nivel nacional? La política, Casa de Nariño, Benedetti, Laura Sarabia, Chuzadas, policía aparentemente en suicidio, todo esto en la gente de a pie. Bueno, yo diría que el problema para el país es que cuando se termina una elección se llega al punto máximo de confrontación política. Los partidos se enfrentan en la arena electoral, se presentan argumentos contra el adversario, se trata de exaltar las virtudes de lo que estás proponiendo. Pero cuando arranca el gobierno, pues la idea, lo deseable, es que el gobierno tenga un buen clima de gobernabilidad. Y ese clima de gobernabilidad es el que hace posible que los resultados del gobierno puedan ser alcanzados. Cuando la sociedad se poraliza y esas condiciones se tornan más difíciles, pues se crean prácticamente incentivos para los desacuerdos. Hoy yo creo que la oposición debe estar pensando que entre más duro le dé al gobierno, mejor le puede ir a ellos en las elecciones locales. Y esto podría tener un efecto todavía más complejo. ¿Por qué? Porque con la reforma al Estatuto de la Oposición que se hizo en Colombia, hay que recordar que a cada inicio de legislatura los partidos deciden si son partidos de oposición o partidos de gobierno. O independientes, sí. O independientes. Este semestre que viene es posible que el Partido Conservador, el Liberal y el Partido de la U se mantengan independientes. Pero si estos llegan y ganan las elecciones de octubre, como parece que puede pasar, pues en la próxima legislatura, es decir, el año que viene, estaríamos entrando al tercer año de gobierno, en julio del año que viene, nos encontraríamos un escenario muy complejo. ¿Por qué? Porque prácticamente a dos años de terminar el periodo presidencial, prácticamente todos estos partidos tendrían incentivos para irse a la oposición. Y ahí sí, el gobierno sería un pato cojo, que es una expresión que se utiliza en Estados Unidos para decir que una vez que el presidente agotó sus activos políticos, pues termina cojeando hasta que termina su periodo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, eso siempre se da al final del tercer año de gobierno, del segundo gobierno. Porque con el tema de las reelecciones, los presidentes se cuidan mucho de mantener sus apoyos, de tratar bien a los opositores. De hecho, Robert Dahl, en un trabajo que hizo alguna vez, decía que las reelecciones tienen un efecto autocontenedor para el poder presidencial, porque el presidente que quiere ser reelegido dice, yo no voy a tratar mal a la oposición porque puedo conseguir unos votos. Entonces, no se radicaliza. Cuando ya, cuando hay un solo periodo, el riesgo de que los gobiernos se radicalicen es mucho más fuerte como está pasando en México, donde López Obrador generó un enfrentamiento muy fuerte con los partidos de la oposición, partiendo de la base de que él no tiene incentivos, ni va a tener que asumir costos por la simple y sencilla razón que en México no hay reelección. Gracias.